Este animal se llama perezoso. Es un animal mamífero. Vive en la tierra y en la selva. Vive en Sur América. Tiene pelaje marrón. Es bastante gordo. Es muy pecueno. Se alimenta hirva y insectos. Tiene los ojos marrones. Vive unos 30 años. Es muy inteligente. Es muy lento. No soy guapo. Adiós amigos.